El género humano tiene, contra las fieras del mundo, por las que horribles le cerquen, su libertad afianzada, como a sustentarse llegue, de aquel pan y de aquel vino de quien hoy es sombra este. Nadie desconfíe, nadie desespere, que con este pan y este vino, las llamas se apagan, las fieras se vencen, las penas se abrevían, y las culpas se absuelven. ¡Suscríbete al canal!